Música Que pasa amigos de youtube Bienvenidos a un episodio mas Para lo que viene siendo Minecraft chicos En esta ocasión les vengo trayendo Un ultimo mob del dia Se que subi muchos mobs A 4 a decir verdad Que subi hoy Y nada chicos Espero que les este gustando El esfuerzo que conlleva grabarlos Ya saben Y nada chicos Como puedes ver Traigo el mod de Quarry Que es una super excavadora Chicos como podrán ver ahorita Vean Déjenme quito la vista en tercera persona Que esta bastante padre A ver Vamos para allá Y como puedes ver Esto es lo que viene siendo La excavadora Vean Esta muy pero que muy genial El mod Así que pues nada chicos Vean Como puse de prueba Ese bloque de ahí Pues a la hora de activarlo Pues simplemente Ya me esta excavando Esta parte de aquí Así que lo que voy a hacer Es desactivarlo Para ver si no me causa lag Porque voy a activar Otro chicos Les voy a enseñar Como funciona Y simplemente Lo que necesitamos Es Lo mejor de todo Es que se puede craftear Estos cubitos Se pueden craftear Pero si no te sale El crafteo Dado caso Como a mi me paso Pues simplemente Nos vamos al Tumon Items Le damos a la brújula La tocamos Y en la parte Más o menos por el medio Viene saliendo Lo que viene siendo El El Quarry Block No es simplemente Tocamos el primero Este de aquí Y nos Nos agregamos Esto Simplemente eso Tenemos que tener Un pico Eso si No importa Del material Que sea oro Diamante Madera Piedra No se chicle Lo que sea Simplemente Necesitamos un pico Para activarlo Ahora Lo que vamos a necesitar Es Pues donde vamos a querer Hacer nuestra granja De De Nuestra Poner nuestra mega excavadora Como pueden ver A la hora de colocarla Me crea todo este Este círculo de seguridad Por así decirlo Para que no se metan Los salimanes Y no haya ningún problema Como pueden ver Ahí se acaba de meter Un bendito puerco Ahora vamos a torturarlo Ahora Lo que necesitamos hacer Es poner Un Este Un Cofre Vaya un cofre Que ya no se hablar Un cofre Y simplemente Con el pico De diamante y plata Chicle Lo que sea Lo tocamos El bloque este De comandos Y saldrá Query activated Así que pues Se supone Que ya está activado Y a ver si no hace Interferencia El porqui De ahí ¿No? Así que simplemente Esperamos Tarda bastante Hay que decirlo Tarda en En picar Todo esto Pues Bastante Bastante El cochino Quiero pensar Que el cochino Me habrá dado Las chuletas No No Entonces no Mato al cochino Uy ya me había espantado Dije mate un cochino No por dios Pero bueno chicos Como pueden ver Te va picando Te va picando Lo que viene siendo Todo el área Que viene cercada Te la va picando Así que Simplemente Tú te vas a cocinar O a seguir Construyendo tu casa Mientras dejas trabajando Lo que viene siendo Este El quarry Y cuando Este Tengas lo que viene siendo Los Encuentre material Ya sea carbón O lo que sea Vamos a desactivarlo Vamos para el otro Que tengo de este lado Que se Ya encontró Materiales Una vez que Haga encontrado materiales Pues simplemente Te los va a dejar En lo que viene siendo El cofre Como a continuación Lo van a ver Como por ejemplo El encontró Lo que viene siendo Carbón Así que Vean Aquí tengo Carbón Y iron Lo que voy a hacer Es activarlo Para ver si se Quita ese carbón De ahí Y puedan ver Que si Porque no van a decir No te lo metiste El cartivo Y ya No Para que vean Aquí también hay iron Vamos a esperar A que se consuma Cualquiera de los dos Que 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 agarre A ver si lo quita Rapidito Perfecto Se supone que se tuvo Que quitar una capa De carbón Y una de iron Así que vamos a verlo Como pueden ver Ya tenemos Cuando teníamos Cinco de iron Ya tenemos ocho Y así chicos Simplemente es todo Ya sabes que te puedes Descargar el mod Bajando aquí a la descripción Simplemente eso También si quieres Tener el pack De texturas de Halloween Pues te lo dejo Aquí en la descripción Y el video anterior A este Por si no lo viste Te recomiendo Que lo veas Están muy padres Los últimos mods Que están saliendo Antes de la 0.13 Chicos No saben lo emocionado Que estoy Estoy súper No sé Muchísimas gracias Hasta luego Chompitas Muchas gracias Por los mis suscriptores Esperen el especial Mil Que ya estamos Cerquita Ya 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 no sé qué hacer Me estoy volviendo Loco En serio Loco Loco Por el especial Pero bueno Seguro Seguro que lo tienen Y nada chicos Un saludo a todos Y adiós Gracias por ver el video